Hoy en mi venta me abriga el sol y el corazón se pone triste contemplando mi ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi derroco todas las horas mi pasión ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Juntos a las razones yo hablaré igual que olvido ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Juntos a las marinas yo hablaré igual que olvido Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Juntos a las razones yo hablaré igual que olvido ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas y mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás No más tracento, yo oraré en cualquier niño Porque el Padre es Todas las promesas y mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Vamos a ser un maravilloso camino Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás Te vas, porque te vas Te vas, porque te vas